Un amor que siempre está a tu lado Y que no te exige nunca Diría yo, en el hombre la búsqueda del placer y el uso de los bienes creados Dios nos ama muchísimo a los hombres Y nos ha creado todas las cosas para que las usemos para nuestro bien Ha creado las plantas, ha creado los animales, ha creado el agua Y ha creado hasta el mismo hombre Y todos debemos vivir con moderación Utilizar esos bienes creados Pero con moderación Para no dañarlos Y que puedan seguirnos Los podamos seguir utilizando constantemente Por ejemplo, las plantas Las plantas Dios nos las da para que nos den alimento Para que nos den medicinas Para que nos den sombra, oxígeno, etc Dios ha creado también los animales Para que ayuden al hombre en su trabajo y le proporcionen alimento Dios ha creado el agua para calmar su sed Dios quiso que el hombre también tuviese placer En todo el uso de todas esas cosas De todo lo creado Pero sin embargo Todos estos bienes y el placer Deben hacerse con medida No con exceso Porque cuando caemos en los excesos Nos hacemos daño a nosotros mismos Y a los demás Entonces Debemos tener templanza al comer No nos debemos exceder en la comida Podemos comer propio Pero moderadamente No exagerando No volviéndonos unos obesos Enfermándonos Y dañándonos a nosotros mismos Y muchas veces Cometiendo el pecado de gula Tenemos que tener templanza Al divertirnos Al tomarnos unos tragos ¿Por qué? Bueno, porque Cuando nos excedemos de tragos Entonces la persona pierde el control de sí mismo Y puede caer hasta en tragedias No solamente Que puede hacer cosas malas Sino que también puede hacerle daño A muchas personas Inclusive pueden inducirlo A pecado ¿No? Y el problema de esto también es Que cuando la persona ya lo agarra De cuachafita Termina cayendo en alcoholismo O drogadicción Y ninguna de estas cosas Obviamente Son buenas La templanza en el descanso Las personas Dios nos dio El descanso Para que Bueno, para que el hombre Pudiera descansar Después que trabaje Pero lo malo Es que hay unas personas Que lo agarran También lo agarran De costumbre Y se convierten En unos vagos Cayendo en lo que se llama El pecado de la pereza Y dejando de cumplir Con sus obligaciones Sea de estudio Sea de familia Sea de lo que sea Para Estar durmiendo Y flojeando También tenemos que tener Templanza Al gastar Señores No nos podemos dejar llevar Por este mundo consumista Que muchas veces Las vidrieras Y las tiendas Nos tientan Y nos provoca Comprar todo lo que vemos Pero el problema Es que si nos gastamos Todo lo que tenemos En el bolsillo Después no nos va a quedar Para pagar las prioridades De nuestra familia Como son las prioridades Del techo Del alimento Del vestido Y su educación También tenemos que tener Templanza En el sexo Porque aunque el hombre Dios lo creó Al hombre y a la mujer Y el sexo Es totalmente algo Totalmente natural Y bueno ¿Verdad? Dios creó al hombre Y a la mujer Para que se complementaran Y también para que procrearan ¿Verdad? Inclusive Nos dio el placer Para que disfrutáramos El momento Mientras un hombre Y una mujer Se aman Disfrutan ¿Verdad? Tienen placer Pero el acto sexual Obviamente es bueno Siempre y cuando No hagamos cosas Como por ejemplo Caer en la tentación De ser infiel A hacerlo fuera Del matrimonio No hacerlo No hacerlo para satisfacer Egoístamente nuestras pasiones Sin tomar ningún tipo De responsabilidad Si se tiene algún hijo O si nos quedamos embarazados El que comete adulterio Es infiel Todos esos excesos Son malos Y al final Terminan haciéndole daño Al hombre Y por lo tanto Son pecados mortales Por lo tanto Mis queridos amigos ¿Cómo vamos a ayudarnos A nosotros mismos A cultivar esta virtud? Bueno Cultivando la humildad Cultivando la castidad Cultivando la mansedumbre Mansedumbre El conocimiento De nuestras debilidades También nos ayuda Y un carácter reflexivo Que nos permita pensar Antes de actuar Así que bueno Que tengan un buen día Y mucha templanza Un abrazo Yolanda Cuando ríes Cuando ríes Ese es el amor De mi Dios Ese es el amor De mi Dios Un amor que va De puerta en puerta Que bajo sonrisas Él te espera Un amor Que siempre está esperando Sin importar a quién es Y hasta cuando